Negras verás las banderas, negras como nuestro futuro Negras serán las felices cuando arda en la hoguera su capitalismo Black block, black block, black block, black block Capucha negra cubriendo su rostro, la adrenalina en la oscuridad Siempre dispuestas a dar roto, sacar los dientes por la libertad Black block, black block, black block, black block Black block, black block, black block, black block Negras verás las banderas, negras como nuestro futuro Negras serán las felices cuando arda en la hoguera su capitalismo Capitalismo a hacer cero, que nos dispara a matar Siempre en miseria, recojan violencia, acción directa contra el capital Black block, black block Black block, black block Black block, black block Black block, black block Y arran las calles en la protesta Lavo del pueblo no se respeta Borras y cascos ya nos rodea Así siembran miseria, que recojan violencia No hay otra forma para que entiendan Autodefensa contra su opulencia, deja el tambor y coge una piedra La lucha de clases no es ninguna fiesta Negras verás las banderas, negras como nuestro futuro Negras serán las felices cuando arda en la hoguera su capitalismo Capitalismo asesino, que nos dispara a matar Siembran miseria, recojan violencia, acción directa contra el capital Capitalismo asesino, que nos dispara a matar Siembran miseria, recojan violencia, acción directa contra el capital Black block, black block ¿Cuántas veces pensaste darte por vencido? Cuando no podías más, tantas piedras cruzas en medio del camino Te impiden avanzar Con tu miedo y decepciones, cogen fuerzas de tus errores Hacen leña del árbol, caído, controlan, señalan, no van a parar Los dioses que veneran los han corrompido con falsa realidad Pisotean y escupen a un mundo prohibido sin ninguna piedad Son tantísimas razones no sentirnos perdedores Lo tenemos decidido ya Arden las ganas de vencer Arden lo que has visto crecer En medio del fuego enemigo Y ya no puedes correr Arden las rabias de tu ser Toda esperanza ya se fue No hay peor ciego en el mundo El que ya no quiere ver Como razas buscando cobijo Disfrazadas de normalidad Despiertan la ira, somos su amenaza Ocultan, condenan, nos juzgan, nos callan Sus manos manchadas no controlaran mi destino Arden las ganas de vencer Arden lo que has visto crecer En medio del fuego enemigo Y ya no puedes correr Arden las rabias de tu ser Toda esperanza ya se fue No hay peor ciego en el mundo El que ya no quiere ver El que ya no quiere ver Arden las ganas de vencer Arden lo que has visto crecer En medio del fuego enemigo Y ya no puedes correr Arden las rabias de tu ser Toda esperanza ya se fue No hay peor ciego en el mundo El que ya no quiere ver 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 Cuando se aprieta el sistema Lo que sobran son lacayos Que pasan noches en vela por bien de su amo Amo malvado y dañino Envuelto en una bandera El machito presumido que no tiene abuela Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Como devuelven con creces mi inmenso valor Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Como pagar tanta sangre, vergüenza y horror Como perros de pelea Amaestraron a unos cuantos Defenderán lo que es suyo que antes te robaron Que de sobra has conocido Que el diablo tiene aliados Y hasta el malvuelto de hambre le sigue los pasos Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Como devuelven con creces mi inmenso valor Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Como pagar tanta sangre, vergüenza y horror ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Como devuelven con creces mi inmenso valor Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta Como pagar tanta sangre, vergüenza y horror Cuando les toca sufrir a estos hijos de puta ¡Hijos de puta! El pasado siempre vuelve, los fantasmas me atormentan Devorándome por dentro y reventando todo Esta eterna pesadilla sin principio ni final Engangrena mis heridas Y de verdad no puedo más Duelen los muertos, duele la vida Duelen ganas de explotar y que pase esta tormenta La pesadilla torna en realidad Otra sustancia buscando paz Ya flome todas las drogas y en ninguna encontré caimán Los demonios que me acechan, el dolor siempre regresa Las heridas de la culpa no se van del todo Alguien o algo las recuerda por más que quiera olvidar Echan sal en las heridas Que no curan y escuelen más Duelen los muertos, duele la vida Duelen ganas de explotar y que pase esta tormenta La pesadilla torna en realidad Otra sustancia buscando paz Ya flome todas las drogas y en ninguna encontré caimán Ya flome todas las drogas y en ninguna encontré caimán Ya flome todas las drogas y en ninguna encontré caimán Duelen los muertos, duele la vida Duelen ganas de explotar y que pase esta tormenta La pesadilla torna en realidad Otra sustancia buscando paz Ya flome todas las drogas y en ninguna encontré caimán Duelen los muertos, duele la vida Duelen ganas de explotar y que pase esta tormenta La pesadilla torna en realidad Otra sustancia buscando paz Ya flome todas las drogas y en ninguna encontré caimán Mentiras Mentiras Ruizos de dedos Apuestas pierdes Miles de vidas Miles de vidas robadas por una adicción Apuestas en su vida Miles de hogares en ruina por una lacra Que invade los barrios Mentiras Ruina a tu alrededor Apuestas pierdes El beneficio tenemos muy claro a quien va Gana los de siempre Las grandes mafias y empresas del gran capital Pidiendo honorarios Pidiendo honorarios La cara oculta de la ruina La moneda ya giró Has de saber que la partida está perdida Amigo mío Desde que esto se inventó Mentiras Ruino tallero Ruino tallero Apuestas pierdes Cifra limitada para ganar Barra libre para la derrota Se bombardean con su publicidad Teres y radio ya está en la sopa No 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 Cifra limitada para ganar Barra libre para la derrota Que bombardean con su publicidad Pero si radios gasta en la sopa La cara oculta de la ruina La moneda ya giró Has de saber que la partida está perdida Amigo mío, desde que esto se inventó Es momento para abrir los ojos Hay que organizarse la respuesta No dejar volver de ningún modo El caballo de los noventa Es momento para abrir los ojos Hay que organizarse la respuesta No dejar volver de ningún modo El caballo de los noventa Y van a arder Y van a arder Y van a arder Todas las casas De acuestas Mentiras No sé si mirar al cielo No sé si hablar de sueños Ya pude vencer mis miedos Te sigo echando de menos Ya dejé de hablarle al viento Se acabaron los lamentos Tantas luchas son recuerdos De esos que se quedan dentro Juntos renacimos de la oscuridad Juntos renacimos de la oscuridad Cuyos reventamos más de mil cadenas Reventamos mil cadenas Seguimos a muerte cuando pinta mal Seguimos a muerte cuando pinta mal Ya perdido el miedo nadie nos puede parar Seguiremos fuertes hasta la última batalla Tras aquellos muros hay un nuevo amanecer Son duras las muertes cuando les ponemos cara Ahora más que nunca lucharemos Y esta vez hasta vencer Hasta vencer Es lo bueno de estar muerto Ya no valen sentimientos No pueden hacer más daño Ya estamos rotos por dentro Juntos renacimos de la oscuridad Juntos renacimos de la oscuridad Tú y yo reventamos más de mil cadenas Reventamos mil cadenas Seguimos a muerte cuando pinta mal Seguimos a muerte cuando pinta mal Ya perdido el miedo nadie nos puede parar Seguiremos fuertes hasta la última batalla Tras aquellos muros hay un nuevo amanecer Son duras las muertes cuando les ponemos cara Ahora más que nunca lucharemos Y esta vez hasta vencer Hasta vencer Hasta vencer Hasta vencer Hasta vencer Hasta vencer Seguiremos fuertes hasta la última batalla Tras aquellos muros Tras aquellos muros hay un nuevo amanecer Son duras las muertes cuando les ponemos cara Ahora más que nunca lucharemos Y esta vez hasta vencer Hasta vencer Hasta vencer Hasta vencer No le hacías daño No le hacías daño a nadie con tus cabras a pastar Pasabas las horas muertas Cambiabas leche por pan Pero un día Pero un día un estallido Te han llevado detenido Te han metido en un avión capucha y esposao Bienvenido Desgraciado Te saluda al bando aliado Aquí no tienes derechos Solo eres un secuestrado Secuestrado No puedes hablar con nadie No adivinas dónde estás De un vestido de naranja Como a todos los demás En el patio de rodillas No lo puedes soportar Llevas dentro siete años Y no hay acusación por mal Pero un día un estallido Te han llevado detenido Te han metido en un avión capucha y esposao Bienvenido Desgraciado Te saluda al bando aliado Aquí no tienes derechos Solo eres un secuestrado Bienvenido Bienvenido Desgraciado Te saluda al bando aliado Aquí no tienes derechos Solo eres un secuestrado Bienvenido 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 Desgraciado Te saluda al bando aliado Aquí no tienes derechos Solo eres un secuestrado Bienvenido 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 Desgraciado Desgraciado Te saluda al bando aliado Bienvenido Aquí no tienes derechos Bienvenido Desgraciado Solo eres un secuestrado Secuestrado ¡Y si no eres un secuestrado! ¡Y si no eres un secuestro! ¡Y si no eres un secuestro! ¡Y si no eres un secuestro! ¡Que L.I.S.K.E.M.E.L. Y a nunca perder la pasión No es fácil No es fácil Odiar al mundo entero Perder el equilibrio Sentirte un extranjero No encontrar nunca tu sitio Odiar al mundo entero Perder el equilibrio Sentirte un extranjero No encontrar nunca tu sitio Nunca tu sitio Voy a quedarme callado Escondido, agazapado Si quieres saber de mí Búscame en el otro lado Voy a quedarme callado Escondido, agazapado No vengáis detrás de mí Que tengo el pronto muy malo Sabes que la balanza Siempre cae a su favor Te aplasta Y aguantas Son tus sueños, pesadillas Algo hierve en tu interior No aguantas La rabia Apretando los dientes Dueño de tu camino Siempre a contracorriente En la sombra Grandestino Apretando los dientes Dueño de tu camino Siempre a contracorriente En la sombra Grandestino Grandestino Voy a quedarme callado Escondido, agazapado Si quieres saber de mí Búscame en el otro lado Voy a quedarme callado Escondido, agazapado No vengáis detrás de mí Que tengo el pronto muy malo No vengáis detrás de mí Que tengo un pronto muy malo Y un buen día reventaré Si nunca besé tus pies No seguiré la corriente Y eso lo sabéis muy bien Cualquier día reventaré Mi rabia salpicaré No soy tu perro, el cliente Y nunca lo seré ¡Gracias por ver el video!